Música Música Mi ritmo, bueno pausa, Murata Oye como va, mi ritmo, bueno pausa, Murata Oye como va, mi ritmo, bueno pausa, Murata Oye como va, mi ritmo, bueno pausa, Murata ¿Qué me pasa solo, esta locura? El ritmo de tus labios es mi burla Música Me daba a solicitar mi besos y mi ritmo a la propiedad de tu cuerpo Oh no, es decir vivir un día no sin ti, que vivir mil años sin mi amigo, es por ejemplo irte pido. que eres un cariño para yo quedarte pero tu me basta, grita, para yo quedarte que eres un cariño como el mar las horas como lo da la onda José mi dile, no se te duvente más que cada cuantieres su sobrevente ya no me vigila y no me duvente papi, que se acabó, se acabó José mi dile, no se te duvente más que cada cuantieres su sobrevente ya cada amor que te tenía era lindo y verdadero pero se acabó mi cielo José mi dile, no se te duvente más que cada cuantieres su sobrevente ya y a esa, y a esa, y a esa que tu amor no te interesa, te regalo tu papi José mi dile, no se te duvente más que cada cuantieres su sobrevente ya lo que no se debe ver, déjala correr, déjala, 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 déjala José mi dile, no se te duvente más que cada cuantieres su sobrevente ya lo que pasó, pasó, lo bueno ya, no comentes más, ya pasó lo que te puso es el vecino, aquí te puso en mi camino, oh, 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 barachano lo que pasó, pasó, lo bueno ya, no comentes más, ya pasó ahora te invito a que sigas sugerido porque mi misterio te ha permitido lo que pasó, pasó, lo bueno ya, no comentes más, ya pasó o si te duela, o si no puedes, eso se va caminando, camina lo que pasó, pasó, lo bueno ya, no comentes más, ya pasó contigo al class, con tu amigo hasta mañana y con tu buen baile sin las próximas semanas mi casa va de base, yo voy de Navarra, cuando baila el mundo me trajo en mi cara, no hay que olvidar que mi vida es de Navarra me salen suave, me salen como el cara, para reír y cantar y me lo tengo, yo voy de Navarra, me mande la mucha en mi cara mi casa va de base, yo voy de Navarra, si fuera en mi sonido tu guay de Navarra, si fuera en mi sonido, es de Navarra muchacho, como yo soy Navarra, me mueve la cintura en mi sonido y tú estás, viva la cintura en mi sonido voy de Navarra, me aplaime la cintura en mi sonido no sonido